El paquete de medidas de Carlos Andrés Pérez y el FMI abarcó aspectos de orden cambiario, financiero y fiscal. La presidencia de Hugo Chávez no solo significó una revolución social, sino también financiera. Veamos de qué se trata. El Fondo Monetario Internacional dio un préstamo de unos 4.500 millones de dólares en tres años. Con la condición de que el gobierno de Carlos Andrés Pérez liberara las tasas de interés del sistema financiero hasta un 30%. En mayo del 2007, el gobierno venezolano anunció la cancelación de la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que para 1998 ascendía a los 3.000 millones de dólares. Al cancelar estos compromisos adquiridos durante la Cuarta República, Venezuela rompió las cadenas de la dominación de estos mecanismos y sus recetas, que van en detrimento de la población. Los países europeos, o mejor dicho, sus pueblos, están pagando las recetas de los organismos multilaterales de crédito. Hoy, la pobreza, las altas tasas de desempleo y el descontento de la población son el pan de cada día. Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y España han adoptado medidas para paliar su deuda pública. La constante para estos países ha sido el recorte de miles de empleos, la baja en salarios y pensiones y la privatización de las empresas públicas. Irónicamente, el propio Fondo Monetario Internacional ha dicho que las medidas se han tomado de forma desmesurada y que podrían tener consecuencias sociales irreversibles. El descontento social se siente en las calles de los países europeos. Las huelgas generales iniciaron en 2010 y 2011. También fue un año de numerosas protestas de obreros, amas de casas y profesionales defendiendo sus derechos. Según cifras oficiales, unos 115 millones de personas en todo el bloque están al borde de la pobreza. Y el desempleo en países como España supera el 22%.